Javier San Martín Javier San Martín Javier Gómez Paula López María Labina Y Claudia Azcondo ¿Cómo llegasteis a eso? Vamos a presentarnos a este premio Para descubrir lo que vamos a ver ahora Es un banco Es que ya lo he dicho antes El proyecto es Siéntate Seco Bueno, la verdad fue un buen día Que quedando con nuestros amigos Muchas veces por culpa de la lluvia No nos podíamos sentar en un banco O sentarnos secos O después de andar Por ejemplo, toda la gente Andando con sus abuelos o familiares Están cansados y no pueden sentarse en seco Y no siempre llevamos un Kleenex encima, compañero Correcto Y muchas veces el Kleenex no te sirve para nada Para limpiar el banco Entonces, pues bueno Se nos ocurrió la idea De poder siempre sentarnos en seco Y gracias a esto, pues podemos Bueno, el nombre del proyecto Siéntate Seco Vanesa, compañera de Mis Amores Mis Coicillos Podemos, podemos cuando puedas Ver algunas de esas imágenes Y ahora nos las va a poner Bueno, lo que se os ocurrió Lo que discurristeis Yo no sé si le planteasteis Esa primera idea aquí a vuestro profesor A Nacho O ya cuando la tuvisteis Más o menos ahí encauzadita Hablasteis con él No, fue desde un principio O sea, teníamos varias ideas Estábamos bajándolas Y se las expusimos todas a Nacho Y dijo cuál le parecía mejor Y cuál peor Y nos gustó esta Hombre, peor No creo que Mala no creo que fuera Ninguna de ellas ¿No, Nacho? ¿A ti alguna te pareció Que descartaste así Desde un primer instante O no? Hombre, siempre se sacan Muchas ideas Ahora mismo no recuerdo Cuáles eran las que habíais sacado Todas ellas Pero vamos Que todas las ideas Seguro que eran buenísimas Seguro, seguro Oye, tener a Perdona, ¿qué decías, Javi? Que para mí Cuando las descartó Algunas eran más útiles Que otras Por ejemplo Este banco Pues es más útil Y por ejemplo Otras ideas que se nos pueden ocurrir Pues son muy inútiles O para llevar a cabo Son muy complicadas Bueno, siéntate seco El banco giratorio A ver, ahí tenemos Lo que es Bueno, lo que habéis presentado Vosotros Cuéntanos un poco, Javi Bueno, pues es un banco Que presenta un pedal En el exterior Para que cuando Se moje la parte de arriba Poder girarlo con ese pedal Y que una parte Que esté seca Se ponga arriba Y poder sentarte siempre seco Que es algo, fíjate No por quitarle mérito Sino por darle Todo el mérito Que considero yo Personalmente Como potencial usuaria Que ciudadana soy Que no por quitarle mérito Sino todo lo contrario Que es algo tan sencillo Que dices Pero como no se le ha ocurrido A nadie esto, Nacho Y se le ocurre A cinco chavales De 16 años Porque mira que es sencillo Le das la vuelta Lo giras Y ya está seco Yo creo que muchas veces Se les ocurren Muchas más cosas De las que se les proponen Últimamente Está habiendo varios concursos De innovación Que en el colegio Colasán La verdad es que Les damos muchísima importancia Sobre todo ya no solo Por ir a ganar o no ganar Que eso es lo de menos Pero la idea De que se formen De otra manera distinta La idea De que aprendan Métodos distintos Para cómo se forma Una empresa Qué problemas tiene Qué beneficios tiene Ahora cuando les explican Y están allí Pasa el jurado Y les preguntan Y esto tiene una patente Y esto no sé qué Que son cosas que Cualquier chaval de esta edad Hace 20 años No teníamos ni idea Y ahora sin embargo Pues a cuenta de esto Hablan de negocios No, yo con 16 años No sabía ni lo que era una patente Que vamos a saber Nada, no sabíamos nada Claro que también Con este proyecto Habéis tenido que ir por muchos Cubrir muchos campos Que a lo mejor En un principio Igual no habíais pensado Ni tú ni tus compañeros No simplemente Ah, vamos a diseñar esto Y idearlo Pero que igual tampoco Eso se os había ocurrido ¿No? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, al principio En base a lo anterior Mi opinión es que Muchas veces Nosotros Al estar tan cerca Del día a día De lo cotidiano Pues se nos ocurren Más ideas de innovación En cosas tan sencillas Como tú dices Y tan útiles Y tan útiles Claro Porque es nuestro día a día Es lo que más vemos nosotros Y luego pues sí Desde un principio El tener la idea Tener quién fabricarlo Tal Dando vueltas a la cabeza Pues tuvimos que hablar Con muchas empresas Luego con el ayuntamiento ¿Y cómo ha sido ese recibimiento Por parte de las empresas? Porque claro Que le vengan con un proyecto Tan Yo no sé A nivel costoso ¿Cómo resultaría? Porque La verdad Si hablamos del coste Te va a sorprender muchísimo Porque Para bien o para mal? Para bien Para bien Un banco nuestro Viene a costar creo 250 euros Más o menos Y actualmente Los bancos normales Que puedes ver en la calle Son unos 500 euros Y nuestro lo venderíamos Por 600 Entonces que son 100 euros Que te mete La innovación El poder siempre A todos estos precios Y a todo este gasto Habéis llegado Gracias a quien Quiero decir Que habéis estado con Empresas Hablando con empresas Hemos llegado a acuerdos Acuerdos con ellas Oye una cosa Santander Que presume mucho De ser una Que ha sido ese cling Ay madre Que me han dejado Un móvil encendido No me lo puedo creer Que me han dejado Un móvil encendido Oye el profesor Mañana te canean En el instituto Ya verás Yo no quiero saber nada Se me ha olvidado Lo que dice Ah si calla Que Santander Que es una ciudad Y presume de ello Además de ser una ciudad Smart City Esto va como muy acorde A lo que Se vende de Santander De una ciudad Muy tecnológica Muy a la última Muy digitalizada Y muy estupenda Si Bueno Lo habéis planteado En el ayuntamiento Esto lo habéis propuesto Si lo habíamos hablado Con ellos Y están interesados En nuestra idea Pero cuando me dices con ellos ¿Con quien me dices? Con el propio ayuntamiento Pero con quien has hablado? Con la alcaldía Hemos hablado Que duro eres No sueltas prenda Con la alcaldía Bueno y la cara que os han puesto Quiero decir que ¿Les ha parecido una cosa? Al principio Que tiene su potencial Al principio Pues claro Te parece extraño Que un grupo de personas Tan jóvenes como nosotros Tengamos estas ideas Pero luego Lo van pensando Y se lo vamos exponiendo De mejor manera Y yo creo que han llegado A la idea De que es muy buena Muy buena idea Tenemos por ahí Porque habéis hecho también Han hecho como una especie De una encuesta ¿No? Para ver A ver ¿Cómo has hecho ese proceso De la encuesta, Nacho? O sea ¿Cómo la habéis hecho? La encuesta la hacen Con Google Entonces Les permite Mandar O enviar Enviar esta encuesta Para que tú Lo puedas responder De manera online El recuento De le gusta la idea No veo ahora aquí El porcentaje Porque tal Los hombres De como Aproximadamente El 93% El no es un rojo Chiquitito Y el sí es un rojo Grandísimo Recuento De ¿Cree que sería útil En una ciudad Como Santander? Que es lo que estábamos Hablando ahora con Javier Y todo el mundo Titeque Sí O gran parte De vamos Más de un 90% Es Yo, a ver A mí me exponen la idea Y te digo Me parece una idea buenísima Encima Luego ellos Ahora nos han sabido Vender muy bien Pero ¿Cómo que no? Ahora nos han hecho ahora mismo Pusieron más cosas todavía O sea Dentro de un banco Le pusieron un juego en el medio Ya sé por dónde me vas a ir ¿Qué tenemos ahí? Creo que tenemos también Una imagen de eso, ¿no? Ah, amigo Ahí quería yo llegar Eso es Porque si les ocurrió más cosas Guardaban las fichas En las patas Juegos para Claro De tal manera que tú Lo puedes sacar con el DNI Entonces sacando con el DNI Se queda registrado Quién es el que ha cogido Las fichas Para que las fichas Vuelvan otra vez a su lugar Y puedan jugar Todo el mundo, claro Pero Jolín, qué idea Yo que tengo dos niños pequeños Que me dijo jugar parchis muchísimo Hombre, yo te digo Oye, imagínate que vas al parque Está ahí el chiquillo Te sientas un ratito A leer Paula López, buenas noches ¿Qué os ha parecido de repente? Nos ha ido Javi Y tenemos otra de las compañeras Felicidades y enhorabuena Porque es un proyecto espectacular Porque es un proyecto espectacular Vamos a tirar con ella Vamos a tirar con ella Y cada una aportando su punto de vista Sobre mejoras Paso diseño Y con las ideas de todos Hemos hecho la gran idea Pues que ha tenido ese paso Y ese premio Y yo os doy la enhorabuena De nuevo Y otra vez Me gusta mucho ese toque Tú dices que tienes dos niños pequeños ¿No? Ese toque como social Claro Casi casi de solidaridad Que le habéis dado De poner ahí unos juegos Para que estén los críos Que no habéis pensado solamente Ma, yo tengo 16 años Y que se amole un poquitín A lo que pudiera yo necesitar Que no Que habéis pensado En un ámbito poblacional El espectro más amplio Claro El banco Nuestro banco Está en todos los sitios Y para que el mayor número de personas Les atraiga Porque yo O cualquiera Vemos algo nuevo en un banco Y pues te atrae Y te sentas Y dices Oye, pues voy a jugar ¿Por qué no? Claro Es que es todo No sé Muy Tengo una cosa Con esto de que tenéis una mente Tan emprendedora Yo me pregunto Si ahora Aparte de centrados En vuestros estudios Vuestros amigos Vuestra familia También estáis otra vez Ya pensando En algún Nuevo proyecto En algún Porque parece que le habéis cogido el gusto A esto Hombre Y nosotros Si nos podemos presentar A más cosas Y hacer todo lo que sea innovar Pues que adelante Porque Es que es una experiencia Esta es nuestro futuro Es nuestra juventud Es una experiencia inolvidable Porque te lo pasas muy bien Es más La experiencia que el premio Que al final Pues Bueno pero también A ver Estar allí Que en este decimoctavo premio Jóvenes emprendedores Que digan En los ganadores A ver No le quitemos su cachito de emoción Porque eso tuvo que ser Nacho la pera Pues fíjate Pasas de competir a nivel regional A nivel regional Yo supongo que cada jurado Tenga un criterio distinto A nivel regional No pasamos a la fase final Y nos llaman Y nos llaman para Ah no pasa Eso lo desconocía yo No pasasteis a la fase final A nivel regional No aquí no Y lo seguimos presentando Pues ole 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 A nivel nacional Que claro Dices Pues si no he pasado aquí Aquí como voy a pasar De hecho cuando me llaman Pero eso es que creéis en el proyecto Eso diré mucho de vosotros Claro Cuando te llaman Me dicen ¿Ha pasado este grupo? Y digo No puede ser Yo te has equivocado Es este otro Porque habíamos pasado A la final de aquí Dicen No, no, no Te estoy diciendo bien Es este Vamos allí Gente de Barcelona Gente de toda España Y ganamos Y ganan Bueno En ese plural te puedes meter tú Además habéis sido Lo suficientemente generosos O tan generosos Como para No solamente los estudiantes Que realmente Junto con la ayuda de Nacho Han sido quienes han Llevado a cabo este proyecto Javier San Martín Javier Gómez Paula López María Lavín Y Claudia Azcondo Sino que como digo Habéis sido tan generosos Que en vuestro reconocimiento Habéis hablado de otra gente Pues el director de Colegio Mario A quien hacías tu referencia Iván Quilarte Noelia Velarde Tonino Conti Y que son profesores Y a los alumnos Patricia Llamas Raquel González Fernando Cañedo Javier Gusens Pilar Santiago Sofía Pérez Pablo Revuelta Y Bruno Pinillos Pero también es bonito eso Cuando uno consigue llegar A lo que estaba trabajando Y que tenga esa solidaridad Y esa generosidad De decir Es que a mí me han ayudado Estas personas Que eso también es chulo ¿No? Claro Y la gente que nos ha ayudado También les gusta sentirse Que han participado Tienen un pedacito De nuestro proyecto Porque nos han ayudado En todo lo que han podido Nos han apoyado Es parecido Que es que Había que tirar para adelante Con ello Oye Oye Me decías Ayer Que hemos hablado Por teléfono La última vez Creo recordar Que me dijiste Que tenéis un prototipo ¿No? Sí ¿Quién os lo ha construido Ese prototipo? Un carpintero Amigo de Javier Es que no me acuerdo Cómo se llama ¿Cómo se llama Javier? ¿Cómo? Federico Carral Federico Carral Federico Carral Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por su trabajo Y él fue el que nos ayudó Y luego, bueno Todos estos que hemos nombrado Yo creo que el colegio Es como una gran familia Y entonces En todo lo que podemos Nos ayudamos siempre Todo Aparte Hay una cosa que no te he contado Que me vas a contar muy rápido ¿A qué destinabais? Ah, sí Nosotros El 3% Lo que planteábamos El 3% De nuestros beneficios Los queríamos donar a ASCOL Que es una Bueno, una asociación Que lucha contra Enfermedades de la sangre Y leucemia Porque en nuestro cole Pues hay unos niños Que tienen leucemia Entonces pues queremos ayudar También aparte de tener Nuestro proyecto Dar un paso más Un paso social Y ayudarles también Ay, por favor Me he enamorado de estos 5 chicos De verdad Me los puedo quedar unos días Son nuestros Es que me he enamorado de ellos Pero si son maravillosos Esta es La juventud que tenemos en España Esta es la juventud que tenemos Y esta es La gente que nos va a sacar De la miseria A todos Emprendedores Gente con Hombre, que de todo hay Pero fijémonos En todo lo bueno que tenemos En gente como Como estos chicos A ver, señores del Ayuntamiento De Santander A mí, como ciudadana Me parece una idea brillante Y ya más Cuando nos hemos enterado De esa parte De la recaudación O parte de los beneficios Que consiguieran estos chicos ¿A qué irían destinados? Pues yo ya es que Me siento como En la obligación Impuestos míos De esto Para cosas como estas Sí Muchísimas gracias Uy, perdona Que me quedo con el diploma Bueno, aquí tenemos el Ah, bueno Espérate Vale por un viaje De un fin de semana A una ciudad europea Porque ese es el premio Que habéis ganado, ¿no? Sí ¿Ya tenéis decidido la ciudad? No, no Lo estamos pensando Estamos No sabemos a dónde ¿Tú por qué optas? Yo opto por Croacia Un amigo mío Paulino Que en paz descanse Que falleció hace un par de años Siempre decía Que era el país Más maravilloso Del mundo mundial Que regresaría Todos los fines de semana Javier, ¿tú? Pues también Habíamos hablado de Croacia Sí Y aparte Una cosa aparte No es que no se te está oyendo Con que me digas lo de Croacia Porque no es que no se te oye Bueno, él dice que también El pobre Que dice que también Croacia Bueno, que lo he dicho Aquí tienes el diploma Enhorabuena Felicidades Muchas gracias Estamos muy orgullosos de vosotros A mí de este asunto Me habló mi compañera Laura Velasco Que me dijo Azu, tienes que hablar con esta gente Porque es que vas a alucinar Y efectivamente he alucinado Permitidme que lo diga Con este lenguaje De andar por la calle Muchísimas gracias Por vuestro trabajo Y estaremos pendientes A ver si en esta Smartseche que tenemos Nos encontramos bancos de estos ¿Os han dado un plazo? ¿Os han dicho Pues a lo mejor Para tal día Os decimos algo Paula O no, nada De momento nada ¿Estáis a la espera? Claro Pues a veces esa espera Es así de cortita Y no así de larga Claro Yo quiero ver esos bancos Qué bonitos quedarían Pues en un parque ¿No? En la plaza del ayuntamiento En cualquier sitio En cualquier sitio, ¿verdad? Claro Para no mojarse el culete Siéntate seco Oye Si quiero saber más De este proyecto Hablo con vosotros Os llamo al Colegio Calasaz ¿Tenéis algún sitio Donde podáis? ¿Tenéis en alguna manera De contactar? Tenemos redes sociales Tenemos Instagram Twitter Facebook ¿Pero cómo estáis? Para que la gente Siéntate seco Arroba siéntate seco Ah, pues genial Estáis, claro Es que estáis muy En la... Fíjate Es que vienen ya Con Twitter y todo Bajo el brazo A nosotros igual Ah, no, que tú y yo Somos de la quinta Hombre, seguro Bueno, muchísimas gracias Nacho Martínez Gracias a vosotros Gracias por la labor que haces Y por ayudar a estos chicos A conseguir lo que han conseguido Le damos las gracias A Paula López Gracias Que tiene un pelo precioso Por cierto A Javier San Martín Que se me ha sentado Y se me ha despaterringado En una silla ¿Estás bien, no? ¿Estás cómodo? Ah, pues estupendo Y a los otros compañeros Que están por aquí fuera Javier Gómez A María Lavín Y a Claudia Azcondo Que gracias chicos Enhorabuena Que nos vamos Eso Mucha mierda Para todo lo que emprendáis Y a seguir peleando Por este proyecto Siéntate seco Ya saben Arroba siéntate seco En Twitter En las redes sociales En Facebook Pueden encontrarlos Y conseguir toda la información Que ustedes necesitan O ponerse en contacto con ellos Decimos adiós Chao, chao Ha sido un auténtico placer Estaremos aquí nuevamente El martes Nosotros en cuerpo Y en alma Y también en espíritu Pero saben que tienen programa Bahía Noche Todas las noches De lunes a viernes A partir de las 22 horas A ver 22 horas Y un minuto Dos minutos Tampoco hay que ser tan exigentes Hasta las 23.30 Hasta las 11 Con temas tan interesantes Como los que hemos tratado hoy Así que sean felices Pórtense bien Y nos vemos nuevamente Dentro de poco Que descanse la buena gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!